La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Mujer del Desierto. Veamos dos porciones bíblicas en Apocalipsis. La primera, Apocalipsis 12.6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ahora, el capítulo 12, versículos 14 al 16. Dice así. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Para comprender esta parte, hagamos un resumen de los símbolos que usa Apocalipsis en el contexto de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, cuando se habla de mujer en profecía, se habla de la iglesia cristiana fiel a los mandamientos de Dios, según Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Cuando Apocalipsis menciona dragón, también se refiere a la serpiente antigua o claramente a Satanás, según Apocalipsis 12, 7 al 9. Ahora, cuando habla de desierto, tenemos que contrastar el desierto con las muchas aguas. En Apocalipsis 17, 15, dice que las muchas aguas simbolizan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, lo contrario a muchas aguas es el desierto, que vendría a significar poca o nada de población en un lugar. Ahora, aparece una cantidad, 1260 días. Esta cantidad de tiempo se muestra de tres maneras. Una es esta, 1260 días, Apocalipsis, ya lo mencionamos. La otra es tiempo, tiempo sin medio tiempo. Y la otra también, Apocalipsis 13, 5, 42 meses. Si multiplicamos 42 por 30, nos va a dar 1260. Pero, tenemos que explicar un detalle. En profecía, aplicamos un principio que se llama día por año. ¿De dónde sale ese principio profético de día por año? Bueno, viene de estas partes de la Biblia. Números, capítulo 14 y versículo 34. Y la otra cita bíblica es Ezequiel, capítulo 4, versículos 4 al 6. Allí, en resumen, dice Dios, día por año te lo he dado, hablando proféticamente. Entonces, se aplica este principio para esta parte. Lo que está diciendo acá es que la iglesia de Cristo Jesús, me refiero a los fieles, apegados a la palabra de Dios y obedientes a los mandamientos de Dios, fueron perseguidos por la falsa iglesia de una manera intensa, agresiva, grosera, despiadada, inhumana. Todos los adjetivos que usted pueda colocarles allí. Por 1260 años. ¿Cuándo inicia esta persecución? En el año 538 después de Cristo. Y termina en el 1798 después de Cristo. Con esos dos datos que le he dado de fechas, usted investigue y va a darse cuenta por qué es el inicio y por qué es el final. La iglesia fue duramente perseguida. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? Tres lecciones. La primera. En medio de la persecución que sufrió la iglesia verdadera de Dios, Dios cuidó de cada uno de sus hijos. Dios cuidará de ti y cuidará de mí. Dos. Al salir de las tinieblas de la Edad Media, al momento de la Reforma, hubo hombres y mujeres que decidieron ser fieles a la palabra de Dios antes que a los hombres. Que tú y yo seamos de igual manera. Y número tres. Apocalipsis 12.6 utiliza la expresión un lugar preparado por Dios. Apocalipsis 12.14 declara que la mujer fue sustentada en el desierto. Y Apocalipsis 12.16 expresa que la tierra ayudó a la mujer. Esto nos garantiza que en tiempos de intensa persecución, los hijos de Dios cuentan con un lugar, un sustento y un ayudador. Grande es Dios. Que Dios te bendiga.